Dios de bendiga a todos que están viéndonos ahorita por en el Facebook o el YouTube o quizás estás viéndonos ahí de su casa, estás en el sofá con sus hijos ahorita en este momento agarrándose su café, su conflase, ahí están juntos, les quiero darle la bienvenida a todos que están viéndonos sintonizándonos ahorita en este día, mi nombre es George Carballo, soy el pastor de Vivi Houston mi esposa y yo, les quiero felicitar hoy que nos acompañaste hoy para estar con nosotros hoy es otro día especial, todavía no hemos regresado a nuestro sitio para tener servicios fisical estamos esperando para el 12 de julio tener nuestro servicio de regreso a nuestro sitio del YMCA pero por ahorita estamos haciendo todo lo posible en línea para predicar el evangelio de Dios, no sé si de ustedes hoy pero yo sé que Dios tiene una palabra especial de sanidad hoy para la iglesia, entonces lo quiero invitar ahorita en un momento, dale unos likes, unos corazoncitos ahí donde están en este momento y comparte este video con alguien en este momento hoy es un día especial porque quiero hablar sobre un tema que es algo importante para mí y para la iglesia hoy ustedes han visto en las noticias las últimas semanas como hay gente que están hablando y conversando sobre el tópico de racismo y esto va más allá de la muerte de George Floyd ahora hay pláticas entre diferentes personas en las escuelas, en las iglesias, en las noticias, en la política hablando del racismo sistemático que existe hoy y racismo entre todos raíces especialmente al pueblo afroamericano que vive entre nosotros aquí en los Estados Unidos pero yo creo firmemente que la conversación de racismo tiene que empezar en la iglesia que la iglesia no puede evitar de hablar de estos temas porque son importantes de Dios cada persona es importante a Dios, no importa si son negros, no importa si son hispanos, anglosajón no importa donde vienen, hay todas las personas, toda criatura es importante a Dios y cuando un pueblo, una persona está doliendo como nuestro pueblo afroamericano todos estamos doliendo hoy, entonces hoy en este día quiero hablar usando este tema hablando de este, lo que la Biblia dice sobre esto y hablar y tener una conversación importante aquí para la iglesia hoy hoy en este día es un día especial y cada día que hablamos sobre lo que la Biblia dice es un día especial para nosotros entonces quiero entrar a la Biblia y preguntar hoy que dice la Biblia el, la tema de hoy, se puede, se puede decir que la tema de hoy o el título de este mensaje es hoy, es una conversación crítica una conversación crítica y yo creo que tenemos que tener estas conversaciones en la iglesia, racismo puede adoler a cualquier persona no importa que raíz eres, hay racismo entre blanco y negro hay racismo entre el americano y el extranjero hay racismo entre una persona y un musulmano o una persona y el chino o otro y también entre raíces, aún en nuestro propio pueblo hispano entre mexicano y salvadoreño o puertorriqueño hay racismo y hay odio entre diferentes tipos de personas hay también el orgullo de la idioma porque no hablan la idioma como yo lo hablo no lo hablan un poco diferente tienen el estilo de hablar de otro lugar o hablan como si son de rancho quizás has escuchado de eso también que gente habla, hablan así y lo dicen así para, para poner sobreponer un, un tipo de raíz o un tipo de pueblo y lo quieren poner, expulsarlo más allá más alto que en alguien más eso es lo que es el racismo lo que es el prejuicio cuando ya tenemos nuestros pensamientos de una persona y queremos poner una persona que son, como si son menos indicados o como si son menos y otro pueblo es superior que otros y en nuestra iglesia queremos hablar hoy de esto ¿qué dice la Biblia? en el tiempo de Jesús encontramos que había diferentes tipos de personas Jesús fue un judío de Galilea y había personas allí que existían de diferentes lugares y los judíos eran el pueblo escogido de Dios ellos fueron las personas que ellos ellos creían que ellos tenían el plan de Dios y también que ellos creían que eran los más puros y más limpios porque ellos seguían la ley y todos los demás hablando de los gentiles hablando de otros pueblos los vieron como si ellos eran sucios como si eran malignos y eran como una maldición ellos y que no podían estar juntos con otras personas Jesucristo es diferente porque Jesucristo dijo que yo vine para traer buenas nuevas a todo el pueblo yo vine para predicar el evangelio para restaurar Él vino para cambiar vidas a todos Él no tiene excepción de personas y gracias a Dios cuando Jesús vino a la tierra Él amó a cualquier persona no importa de dónde vinían no importa del lugar de origen que ellos vienen no importa del idioma que ellos hablaban no importa si están sobre la ley o si no están en la ley no importa el estatus de esa persona no importa si son mujer no importa si son niños no importa la persona y si son limpios o sucios Dios nos llamó y Dios nos amó en cualquier momento a la manera que somos y damos gracias a Dios hoy porque no le das gracias a Dios ahí en los comentarios y dile gracias Señor porque Tú eres bueno en nosotros así como estamos cuando entramos a la Biblia si tienes su Biblia Juan capítulo 4 Juan capítulo 4 queremos entrar hoy a Juan capítulo 4 dice así empezando en el versículo 4 dice así versículo 4 como tenía que pasar por Samaria llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José allí estaba el pozo de Jacob Jesús fatigado del camino se sentó junto al pozo era cerca de mediodía sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida en eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo dame un poco de agua pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos la mujer respondió como se te ocurre pedime agua si tú eres judío y yo soy samaritana quiero dar un poco de trasfondo de lo que está pasando en este momento hay dos diferentes tipos de personas aquí hoy hay los judíos y los samaritanos y hoy en día quizás la palabra samaritana lo entendemos porque nos recordamos la parábola del buen samaritano y hablamos de ministerios que son de buen samaritano se usa esa palabra samaritana para hablar de una persona buena pero en esta etapa de este tiempo en esta época gente no pensaban que los samaritanos eran personas buenas lo pensaban que eran sucias que era una mezcla entre judíos sus raíces era una mezcla entre judíos y otros que con quien se casaron no eran la gente pura eran gente de otra raza eran gente que eran sucios que no servían al Dios que ellos servían aunque tenían los mismos familiares la misma herencia entre muchos años pero ya son tan mezclados y hay un odio entre el judío y el samaritano imagínate el odio como el blanco y el negro o un judío o en el tiempo de la guerra mundial número dos y el judío y una persona de Alemania hay el odio entre las dos raíces los dos grupos étnicos y en este momento Jesús encuentra a una mujer los discípulos fueron a buscar algo de comer y está allí y caminando entre Samaria y Samaria era un lugar que los judíos no querían a llegar no querían llegar a Samaria entonces ellos odiaban tanto a Samaria que pasando entre Jerusalén a Galilea mejor se iban de otro lado alrededor de Samaria para no entrar a Samaria era el odio que ellos tenían tanto que mejor caminaban por otro lado para llegar a Galilea que entrar y pasar por Samaria no querían olerse como los de Samaria no querían ver gente samaritana no querían no querían vivir y comer allí en ese tiempo en ese lugar de Samaria hay tanta odio hay tanta odio y tanta rincor entre los dos pueblos los judíos y los samaritanos se odiaban tienen un rincor entre uno y otros y Jesús lo que Él hace toma un momento para sentarse ahí sobre el pozo donde una mujer está sacando agua te quiero decir algo de las de las conversaciones críticas hoy te quiero decir tres cosas hoy en esta mañana número uno una conversación crítica las conversaciones críticas son un poco incómodas alguien lo cree conmigo las conversaciones críticas son incómodas a veces cuando tenemos que tener una conversación crítica nos va a dejar salir de nuestra zona de comodidad tenemos que salir de lo normal tenemos que salir y hacer algo diferente cuando tenemos una plática con alguien de otra raíz cuando tenemos una plática de alguien de otro lugar tenemos que incomodarnos un poco para escuchar lo que ellos tienen que hacer nosotros como cristianos tenemos que siempre estar escuchando lo que otras personas están sufriendo hay gente que dice hoy pues es el problema de los negros no es problema mío yo soy hispano yo estoy bien con los güeros es problema de ellos es afroamericano es problema de ellos no es mi culpa ni es mi problema ni es mi molestia para qué me voy a preocupar de esas personas pero nosotros como cristianos tenemos que ser diferente tenemos que ser el ejemplo tenemos que escuchar lo que lo que otros están sufriendo en los momentos difíciles de otras personas cuando tenemos que si vamos a pararnos firmes por una causa primero tenemos que sentarnos y escuchar voy a repetir eso para pararnos firmes para una posición y tomar una posición en algo tenemos que primero sentarnos y escuchar de eso tenemos que muchas veces nos gusta y también hoy en día en las redes sociales hablar y publicar todas nuestras opiniones y cada una persona es una es una persona inteligente hoy pero yo muchos quieren a enseñar oh pues yo conozco esto yo conozco y todos quieren publicar lo que ellos saben en las redes sociales y cada quien tiene una opinión hoy y no hay nada mal que tener opinión pero muchas veces tenemos que sentarnos atrás como cristianos y escuchar de lo que está pasando en la vida de alguien más tenemos que entender las circunstancias de alguien más y nosotros como iglesia tenemos que creer y nuestro deseo es tener reconciliación racial entre toda la gente no importa si son de este país o vienen de otro país no importa si hablan un idioma o otro idioma no importa si son blanco negro azul amarillo verde no importa el color de esa persona en esta iglesia todos somos una familia de Dios y por la sangre de Cristo todos tenemos el mismo color de Dios somos unos pero para ser unos tenemos que hablar uno con otro tenemos que incomodarnos un poco uno con otro tenemos que tener nuestros lentes espirituales puestos y nuestros oídos abiertos y por eso Dios nos dio dos oídos y una boca para escuchar lo doble que platicamos y mucha gente quiere platicar y decir cosas pero tenemos que escuchar también aunque nos va a incomodar aunque gente no va a entender por qué estás escuchando por qué estás tenemos que hacer visitas tenemos que platicar con personas tenemos que llamarle gente por teléfono y tenemos que salir de nuestra zona de comunidad y tomar ese paso de fe porque yo quiero aprender lo que está pasando en mis amigos lo que está pasando con los amigos de mi hijo que va a la escuela yo quiero comprender lo que está pasando en este momento yo quiero saber bien y tener una conversación crítica hace unos días o ayer publicamos en facebook en inglés una conversación crítica entre un hermano de nuestra iglesia que es un afroamericano que viene a nuestra iglesia es miembro de nuestra iglesia platicamos y tuvimos un tiempo y yo como pastor yo quiero conocer lo que está pasando en la vida de cada persona yo quiero conocer el sufrimiento yo quiero conocer las batallas de cada persona no importa de dónde viene una persona y nosotros como cristianos tenemos que escuchar lo que está pasando seguimos leyendo la biblia dice así que ella dijo pues tú eres un judío yo soy samaritana versículo 10 si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que está pidiendo agua contestó Jesús tú lo habrías pedido de él y él te habría dado agua que de vida que da vida señor ni siquiera tienes que sacar agua y el pozo es muy hundo de dónde pues vas a sacar agua que da vida acaso eres superior a nuestro padre Jacob que nos dejó este pozo del cual bebieron él sus hijos y su ganado todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed respondió Jesús pero él que beba del agua que yo daré yo lo daré no volverá a tener sed jamás sino que dentro de él esa agua se convertirá a una manantial del que brotará brotará vida eterna señor dame de esa agua que no vuelva a tener sed y siga viniendo aquí a sacarla ve a llamar tu esposo y vuelve acá le dijo Jesús no tengo esposo respondió la mujer pues bien has dicho que no tienes esposo es cierto que has tenido cinco y el que ahora tienes no es tu esposo en esto has dicho la verdad señor me doy cuenta que tú eres profeta te quiero decir número dos hoy que las conversaciones críticas también son sobre la gracia y la verdad Jesucristo está tomando tiempo para platicar con esta persona esta mujer es una mujer samaritana de otra raíz pero también esta mujer tiene sus propios problemas ella está sacando agua en mediodía en este tiempo una mujer no sacaba era el papel de la mujer de sacar el agua pero no se sacaba en mediodía porque era el tiempo de más calor se sacaba el agua temprano en la mañana pero esta mujer está viviendo envergüenza no quiere ver a otras personas no quiere que otras personas la van a ver entonces ella va al mediodía donde nadie más está sacando agua para sacar agua ella tiene sus propios problemas porque Jesús ella ve los problemas que ella tiene que ella no tiene esposo ahorita tiene cinco esposos y el que y quien la persona que está viviendo con ahorita ni es su esposo en este momento esta mujer ha pasado por problemas y dificultades en la vida y Jesús está hablando a ella en gracia y en verdad gracia y en verdad Jesucristo no está haciendo excepción a su pecado ella él ve el pecado de ella él ve el sufrimiento de ella está viendo las dificultades de ella las cosas que ella ha hecho en su vida los errores que ella está haciendo aún a este momento y Jesucristo él toma tiempo para expulsar y para hablar la verdad y la revelación sobre sus problemas no está evitando de hablar de ello él lo está confrontando enfrentando así de mismo así en frente de ella pero lo está haciendo con gracia las conversaciones críticas vienen sobre la gracia y la verdad hoy en día tenemos que tener conversaciones críticas con personas de diferentes raíces con diferentes personas con pecadores con personas como nosotros y hablar de las dos maneras la verdad es difícil de escuchar la verdad a veces tenemos que arrepentirnos y ver el pecado de racismo que hemos tenido o el pecado que tenemos ahorita en este momento a veces queremos hablar sobre los pecados o los errores de otra raíz y no vemos los errores de nosotros también queremos enfocarnos más en lo que otra gente están haciendo o que esa persona porque están ahí en la calle porque están haciendo eso porque están haciendo protestas porque están manifestando porque están allá afuera y porque y queremos poner el dedo a los demás pero también tenemos que ver a nosotros nuestros propios pecados también gracia y verdad gracia y verdad y dice Jesús a ella y empiezan a platicar sobre la adoración de los judíos y los samaritanos pero se acerca la hora versículo 23 y ya ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad porque así quiere el Padre que sean los que le adoren en espíritu en verdad el espíritu da gracia el espíritu cambia cambia personas el espíritu transforma personas y cuando estamos adorando al Señor y cuando queremos alabar al Señor lo hacemos en espíritu en verdad en la gracia de Dios y en la verdad no son uno o el otro no son los dos que necesitamos hoy tenemos que tener conversaciones con Dios primeramente y hablar con Él y hablar con el Señor y tenemos que tener tiempo con Él para que Él nos habla en espíritu y en verdad si nosotros nos enfocamos hoy en gente y vemos a los demás tenemos que ser gente que ama a los perdidos Jesucristo es el enfoque de Dios amar a la gente perdida no importa como vienen pero cuando viene le da dos cosas le da gracia y le da verdad la verdad es para ayudarles y sacarlos del infierno pero también le da gracia para dar una oportunidad de algo nuevo ¿a quién tienes que darle gracia hoy? algunos es difícil para algunos ustedes darle gracia a otro pueblo porque tienes ofensas en tu vida a veces no tienes que no quieres darle gracia a otras personas porque te recuerdas de momentos cuando estabas chiquito chiquita cuando estabas más joven y te recuerdas de cosas que hicieron oh ese negro ese americano ese bolillo que hicieron a mí yo me recuerdo de eso y tienes todo aquí en el corazón y lo que Dios quiere hacer es sanarnos hoy con gracia y verdad con gracia y verdad si alguien necesita la gracia de Dios hoy ¿por qué no le pones ahí en los comentarios que necesita la gracia de Dios que Dios puede venir y traer su misericordia a veces nuestras ofensas se quedan aquí con nosotros a veces nos recordemos de los malos de otras otras personas otros raíces otra otra gente y decimos ay eso está en mí y esta mujer está tratando de decirle a Jesús pues los samaritanos ellos adoran acá y los judíos ellos adoran acá y Dios está diciendo va a venir un tiempo donde todo el pueblo van a adorar ni en esta montaña ni en la otra montaña pero todos juntos vamos a adorar juntos no importa de donde vienes no importa tu raíz no importa tu raza no importa tu idioma todos somos el pueblo de Dios y en espíritu y en verdad gracia y verdad seguimos leyendo dice así Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu en verdad sea que viene el Mesías al que llaman al Cristo respondió la mujer cuando él venga nos explicará todas las cosas ese soy yo el que había el que habla contigo le dijo Jesús ese soy yo y dice al final que esta mujer escuchó esta palabra y ella huyó ella corrió a proclamar a proclamar a los demás que Jesús era la persona que le había dicho todos los pecados de su vida pero también ella fue liberada en ese momento y ella empezó a evangelizar a los demás y por causa de esa mujer muchos de los samaritanos podían creer en él quiero decir hoy las conversaciones número tres las conversaciones críticas conducen el evangelismo las conversaciones críticas conducen el evangelismo si queremos ver evangelismo ocurrir en nuestra iglesia si queremos alcanzar a nuestra comunidad tenemos que ser honestos que aquí en Houston vivimos en la ciudad la cuarta ciudad más grande de todos los Estados Unidos pero incluso estamos en el lugar en la ciudad con más diversidad de cualquier otra ciudad en todo el país y si queremos tener una conversación crítica tenemos que abrir la conversación para incluir a gente que no son como nosotros gente que son diferentes y si queremos alcanzar a nuestra ciudad tenemos que estar listos para escuchar y hablar a cualquier persona no importa la persona que llega no importa de donde viene no importa si tiene trabajo o no tiene trabajo no importa el estatus económico de esa persona no importa si son blanco o negro no importa de donde esa persona viene o como se aparece si queremos evangelizar realmente tenemos que ser listos para hacerlo tenemos que estar listos esta mujer porque Jesús tuvo un tiempo una charla con ella habló con ella por unos momentos Cristo cambió toda su vida ya no importaba el pasado ya no importaba los esposos que ella tenía no importaba los pecados que ella tenía ahora lo que importaba más es que Cristo vino y Él es el Mesías y Él se reveló a ella antes que muchos más que yo soy el Mesías yo soy el que estás esperando yo soy el que puede cambiar tu vida yo soy el que puede transformar tu vida los pecados que tú tienes yo vine para lavarlos yo vine para transformar yo vine para limpiar yo vine para darte nueva vida para poner de muerto a la persona en el pasado que tú eres ahorita yo vine para hacerte una nueva criatura tú eres diferente eres nueva persona yo yo te quiero cambiar hoy y Jesús en un una conversación cambió todo para ella y ella empezó y sigues viendo y leyendo todo el capítulo dice que los samaritanos le pedían a Jesús que se quedaba más tiempo con él los samaritanos le pidieron a Jesús que se quede más tiempo con ellos y Jesús empezó a hacer más milagros y empezó a predicar a más personas y gente conocieron a Jesús y Dios cambió la vida de gente solamente porque Dios tuvo un tiempo para tomar tiempo para sentarse y tener una conversación crítica con esta mujer por una conversación puede cambiar el mundo una conversación puede cambiar todo una conversación puede cambiar el trasfondo en la trayectoria de una persona hoy una conversación es todo lo que toma si sigues leyendo unos versículos más adelante que dice que los discípulos fueron a comer fueron a agarrar algo a comer trajeron unos taquitos al Señor una torta al Señor unas quesadillas al Señor y cuando los discípulos llegaron y vieron que Jesús estaba platicando con esta mujer dijeron porque está platicando con esta mujer los propios discípulos los amigos de Jesús ellos se preguntaron porque está porque está juntándose Jesús con una samaritana le dejamos a Jesús por cinco minutos y ahora mira con quien anda ahorita los discípulos estaban más preocupados en la raza de esa persona o el tipo de persona que ella era que no vieron el cambio de corazón que Dios estaba haciendo en ese momento y Jesús empieza a decir no voy a leer todos los versículos porque hay mucho más que Jesús quiere decir pero Jesús dice mi comida o mi alimento es ser la voluntad del Padre porque los discípulos dijeron pues ya trajimos la comida aquí está la comida aquí está Señor y Jesús dice no esto no es mi alimento mi alimento es ser la voluntad del Padre yo quiero tener una iglesia que se concentra más en las necesidades espirituales de la comunidad y de personas que en las necesidades físicales de nosotros a veces nosotros estamos cansados yo entiendo eso a veces estamos enfermos yo entiendo eso a veces estamos pasando por problemas pero muchas veces tiempo tiempo atrás tiempo estamos enfocándonos más en nuestros propios necesidades físicales en lo que no tenemos o lo que tenemos que olvidamos de la necesidad espiritual de otras personas y hoy les quiero desafiar a la iglesia que tenemos que poner nuestra necesidad a un lado y ponernos un poco incómodo para tener una conversación yo no te estoy pidiendo nada más lo que te estoy pidiendo hoy es tener una conversación y busca personas que son diferentes de ti y habla con personas que son diferentes de ti quizás va a ser un poco difícil quizás tu idioma no hablas muy bien el inglés pero tienes que hacer el esfuerzo para tratar de amar y tratar para platicar o quizás entre tu propia raíz o propia raza de personas y hay gente que son diferentes de ti y hablan el mismo idioma o son de otro país o vienen de otro lugar olvídate del prejuicio que tú tienes sobre esa cultura esa persona y empieza a tener una conversación y vas a ver con una conversación Dios va a cambiar todo el mundo si nosotros como iglesia queremos evangelizar a esta ciudad va a empezar con una conversación empezando con nosotros que nosotros podemos ser diferentes que nosotros podemos ser una iglesia que ama cualquier persona es un tiempo difícil para muchos hoy y yo como iglesia estoy dispuesto de hablar y platicar yo no estoy aquí para y me da un poco un poco de pena porque hay muchos pastores que nunca hablan de racismo nunca hablan de este tema yo crecí en la iglesia y en más de 30 años nunca he escuchado un sermón en mi iglesia sobre el racismo sobre este pecado ahora queremos ser diferentes muchos pastores ni quieren hablar de este tema este tema hoy no quieren hablar de esto quieren decir pues esto no está corriendo o es problema de alguien más yo creo firmemente que nosotros tenemos que enfrentarlo hoy tenemos que expulsar y eliminar cualquier pecado porque lo que es es un pecado y es un pecado de orgullo tenemos que eliminar racismo empezando con nosotros dices pues yo no soy racista yo no soy racista no no yo estoy bien con todos pero luego dices a su hija pues que no me traigas un negro a la casa que no me traigas una persona así a la casa y cuando digo eso eso nos ponga un poco ansioso porque es la verdad decimos que no somos racistas pero pero cuando cosas ocurren o o cuando tus hijos quieren traer gente a la casa para casarse con esa persona o o amigos a la casa los ponemos un poco ansiosos nerviosos yo oro hoy que Dios puede usar esta palabra para sanar a todo el pueblo a toda la iglesia la solución para lo que está pasando en las noticias no es una una protesta no son los manifestantes la solución hoy no es una ley que vamos a a pasar ni un político ni el gobernador la solución para el racismo es la iglesia es Dios el poder y el Espíritu Santo que viene en el Espíritu en verdad es la solución hoy quiero orar por ti y quizás este llamado te ha tocado esta palabra te ha tocado y Dios te está llamando hoy quiero orar por ti quiero orar que Dios empiece a sanar tu vida a cambiar tu manera de pensar hoy vamos a orar Padre en este momento Señor si estás escuchando en los comentarios y quieres recibir salvación porque no escribes ahí en los comentarios que quieres aceptar a Cristo porque no empiezas a orar ahí en los comentarios también si tienes una petición ponlo en los comentarios Padre en este momento Señor le damos gracias Señor por esta palabra que a veces aún es difícil para nosotros escuchar pero yo mejor incomodo a gente por un momento para que tu reino pueda ser edificado Señor yo quiero una iglesia Señor que está listo para reconciliar gente a ti Señor yo quiero ver una iglesia que está dispuesto para ser diferente no como los demás que nomás lo van a ignorar no yo quiero ser una iglesia que va a hablar y tener conversaciones críticas hoy o en este día Señor si hemos si hemos pecado Señor si hemos tenido errores Señor si hemos tenido prejuicios Señor yo te oro Señor yo oro Señor que que tú Señor limpias nuestro corazón limpia nuestros ojos Señor nuestra mentalidad Señor hoy para que podamos ser diferentes Señor te alabamos y te pedimos perdón hoy Señor queremos ser una iglesia que puede traer todas las naciones juntas a nosotros Señor en tu nombre oramos Señor Amén amén ¡Gracias!